Hola, bienvenidos a Doctor Jan Aesthetic. Hoy estamos acá con Manuel Oroza. Queremos saber cómo se ha sentido, vino de Estados Unidos. Y bueno, queremos saber cómo fue su experiencia. Todo muy bien, la atención buenísima. Todo muy, un muchacho agradable. El doctor, todo muy bien, se lo recomienda a todos. Y nada, es muy fácil, muy sencillo. Y se puede hacer, no no tengan miedo. Y los resultados se ven, porque he visto otros pacientes con resultados que son enormes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer para nosotros. Gracias. Gracias.